¿Qué pasa con los adolescentes, doctora, en esa etapa donde no sienten amor propio? Me gustaría que hablara un poco de ese tema. ¿Y cuál es la etapa? La adolescencia, ¿no? No, lo que pasa es que en la adolescencia, no interpreten las cosas así, lo que pasa es que en la adolescencia se busca mucho el estar con sus iguales, la aceptación con sus iguales, eso sumado a los cambios hormonales, los cuales pueden traer muchísimas crisis, igual también el físico, ejemplo, yo estoy viendo una chica en consulta, tiene 17 años, estoy haciendo terapia familiar con ellos, pero realmente la chica tiene un problema de acné serio y ahora mismo no se siente cómoda con su cara. Entonces, esos cambios que se viven mucho en la adolescencia, también claro que traen muchísimas dudas, pero más que todo es porque yo quiero encajar en mi grupo. Los padres deben de estar muy atentos a esto, darles la seguridad, ¿cómo se la da la seguridad? Háblenle de las cosas buenas que tienen, convérsenle, es verdad mi amor, tú no eres muy bueno también en el fútbol, pero fíjate que tú eres buenísimo en tal cosa, ¿tú entiendes? Es como que ellos, los muchachos, enseñarles que realmente va a haber cosas donde no van a ser tan notorios, no van a tener tanta notoriedad, pero hay otras áreas que sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.